Música Volvimos, vamos de vuelta, acabamos hoy Estamos grifos Vamos a todo dar perros Unos pistolazos Ay, no traigo balas Vamos a explorar Ese es el mapa, me lo puedo volar Obvi Obvi Me lo volé De aquí vengo Caminar de aquí para acá No voy a avanzar para ningún lado De aquí para acá tampoco voy a avanzar para ningún lado Tengo que venir para acá Darle la vuelta Está avanzando Sí Voy a activar esto No hay zombies Ahí será uno Odio Es Si era Ah, cállate perro Cállate perro Ya Te mato feo, ¿verdad? Dígase morro Cállate por la plata Ay, güey Hombre, al rato vengo Lo dejamos No, 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 no Las tengo Las tengo ¿Verdad? 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 Están cerca Están cerca cara a cara Seguro que la torre y el caballo Están en la pared En la misma pared En la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara O sea, cuando se acomode aquí Sí se van a acomodar Seguro que la torre y el caballo Iban en la misma pared Acá Torre y caballo, ¿verdad? O acá Ah, mira, aquí está Aquí hice Caballo Ese es el caballo Este es el alfil Ah, los puedo tomar Ok, sí, cierto Sí, cierto Aquí no Este Este es tú El alfil No lo tomes El alfil Seguro que el alfil Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared O sea, si aquí va el caballo Bien, aquí va el caballo Va el caballo 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 y la torre Van en la misma pared No, dice Esta es la torre Caballo y la torre Van en la misma pared Caballo y la torre Están en la misma pared Y que el alfil Y que el alfil y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Torre Torre y el caballo Están en la Primero hay que conseguir La otra pincha ¿Van a estar aquí? Dile esta madre Vamos a ir para allá Vamos a volver Por aquí De manera de avanzar Te mentiste Ahora La otra Merengas La tumba Quiero caer Un chavo al chile Pendejo 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 Mierda Acabe Acabe las balas Mietin Acabe las balas Sí Sí Bueno Algo aquí Un poco Puerta se abre Abre Por aquí Por allá Hay que bajar Y no veo Nada Mucha pinche luz ¿Qué? No veo ni ver Apura ver Veo Nada más Dos kilómetros De Dos kilómetros De Mazacuata Action Aquí Ay hurra ¿Y me puedo regresar? Aquí estará Pulse aire Requerida Para acceder Al tranvía Ah Todo lo que vamos a hacer Es para eso Me asustan Por ahí también puedo bajar Parte de atrás De la caja Recuerde borrarlas Antes de usar La caja fuerte El siguiente objeto Ha sido entregado En la ubicación específica Del pedido Caja fuerte Y Fuga La combinación Está escrita Con tiza En la parte Atrás de la caja fuerte Allá Allá ¿Dónde está? Hay que ir a ver La caja fuerte Caja fuerte Caja no tan fuerte Por ahí no era Pero Si era Le bailo Le bailo Le bailo Estamos investigando Todo Contiza Ahí dice Dos izquierda Doce derecha Ocho de regreso Dos izquierda Doce derecha Ocho de regreso Desgraciado Ujuy ¿Qué es eso? Toma Hasta eso Me estorbas De volverlo Sodio Vamos a avanzar Digo El cuchillo De equipamiento Nice Lo ya había dicho Tengo un arma infinita Si me gusta Ser a mí Que tengo Nada 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 Ay se me resbaló Perdón No te vi Nada 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 Tengo que avanzar Para la izquierda Porque para la derecha No puedo Me estorba Engaderas Ay No meme Se me ocurre a mi jugar a este pedo Da miedo wey, si da miedo De ahí para allá no puedo caminar De ahí para allá no puedo caminar ¿Qué chingados ando haciendo o qué? Si no puedo hacer nada Si tengo miedo wey En la tierra La llevas Si así la agarre La agarre Abrimos por aquí La cruzada directamente Este ya Este Fuente Fuente A ver No había venido aquí Mira este explica Y para eso son Pero Esta Salida Hay que abrirla Yo creo de aquel lado Plantita Puta pendeja ¿Por qué no quiere tirar? Nada más Bájate mami Salida Vale Este sitio También Ay Que no quiere disparar Me siento bien culero Porque voy Chingada madre Bueno pues dale Quédate 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 No Quédate Porque tengo el pinche cuchillo puesto Así gritan los hombres Quédate 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 ¡Eseña el chingado ojo! ¡Arrójala rápido! Se murió, ¿verdad? ¡Fua! ¡La madre! ¡Los pedos pesan! ¡La verga ya me cagué! ¡No lo viste! ¡No lo viste ahí! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, otro! ¡Lo vi, lo vi! ¡No lo viste tuyo, sí! ¡No lo viste, hijo! ¡Enséñame el ojo, perro! ¡Enséñalo! ¡No! ¡Qué es eso! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Ascérdate! ¡Hincha cosa fea! ¡Allá, quédate! ¡Éndale! ¡Un ojo menos! ¡Eh! ¿Eh? ¿Estoy gritando mucho? ¡Estoy cagando del miedo! ¡Ah! ¡Ya salí del agua! ¡Llora! ¡Viene por acá! ¡No puedo abrir esta pinche! ¡No me salga, no! ¡Un ratito de paz! ¡Tranquilidad! ¡Exploración! ¿Qué es la parte que más oído de él? ¡Venga! ¡Venga! ¿Y qué hago aquí? Dejé de explorar otros lados por venir para acá Y aquí había munición No se ocupa esa Ni siquiera Ni siquiera monitoreé esta vez Para bajarle el miedo Para bajarle lo A la culen Poquito a poquito No, no, le quiero ahogar ¡Qué bien, sí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Bien asustado! Aquí está, aquí está la rena ¡Ay! ¿Si la quito? Algo pasa, ¿no? ¡Correcto! ¡Ah! ¡La de nuevo! Vamos a hacer lo que explore de aquel lado Esta abre al... ¡Ah! ¡Ocupo el rey! Encontramos a la reina La reina ¡Queen! 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 ¡Echa rapidamente! ¡Echo! ¡Echo! ¡Abrí dos! 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 Un puñetón, ¿no? Pude haber quitado este Un puñetón El otro Dime cuál vas a quitar, idiota Pues el que no está Pendejo No quiero esa, ¿cómo la agarro? Aquí adentro Conseguí la pieza del rey Cayó ¿Hay algo? Es la pieza que ocupó Ya decía yo Ahí La, 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 la La, 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 la ¿Abre? ¿Qué? ¿Qué avienta esta? A ver la empujamos perfecto ahora y como la pieza del rey recto cierra ten para acá ocupamos la pieza de la reina ahora venimos ahí para acá a la reina cual era ahora de aquí venimos para acá y ponemos al rey y se va a sacrificar para que se quede la reina donde no se va a sacrificar el rey mira como el ajedrez el rey para llevarnos a la reina ahora por aquí por acá su dedo no puedo pasar pero la puerta ya está abierta así nos vamos de regreso porque ya traemos a la reina el pasillo que usamos fue nada más única y ex para eso cupita regresamos por asco Voy a dar la vuelta No se muevan ¡Hola! ¡Sí lo vimos! ¡Sí lo vimos! ¡Oh, dale, qué buen tiro! ¿Poco para eso servía? Ah, no, no me estás viendo ¡Mala fan! Ah, no traigo balas Todo de regreso Corta ya Ahora ¿Puedo ir para acá? ¿Qué es esto? Ah, ya, ya, ya Sí, ya, puedo ir a activar el ascensor ¿De qué me puedo meter por aquí? Sabía que había algo Pero no veo más Pero, sabía que había algo O directo de frente hasta allá ¡No! ¡Quédate! Ahí, quédate, vete para tu casa ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Belísimo! ¡Oh, Dios mío! No le hicieron la circuncisión a este vato Prefiero zombies Oh no, oh no Para la otra, ok No es para la otra, no, son posiciones normales Si Corre Aquí Aquí Ya te he dormido Allí adentro Uy, otra riñonera Falta una, no Aquí balas Hurra Bala Horno Aquí Vamos a abrirle Abrele Pásate Ya se ve otro Están de a madre los hijos de la ñoga ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Los dos, los dos Los dos Están la ñongas, montoneros No me pueden, no pueden ver una rubia sensual porque luego, luego quieren Pervertidos Estoy Estoy idiota Tengo mi cuchillo de vuelta Tengo 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 Y esta es El rey El rey Ajá El rey quita el paso para la cambio de interrupción y la sala Vuelve Vuelvelo a poner en su lugar Por lo pronto El rey se queda en su lugar Porque Vamos por allá Vamos Quedo con el rey Hay un casco blindado Hay un casco blindado Hay un casco blindado Cero miembro no más Cero miembro no más Cero miembro no más Acá si Aguantan un chingazo de balas en la chompa Dejaran balas de perdido Pinta De nada Osea Ya andamos a explorar Ni siquiera sé para donde voy el chicle Vengo del superior Superior Vengo del superior Vamos de regreso Si que es por aquí Pero primero vamos a explorar ahí donde dejamos eso Ya vemos Ay mi estómago Esta cerrado Ambos lugares Se van a donde mismo Cuchillo Ir Acá Nada Cagada Cagada Estoy sufriendo Uy que divertido Yupi Bolsa Basura Llegaron Llegaron de mismo Llegaron de mismo Ajá Píelo, píelo Subimos Subimos Bajamos, subimos Subimos Bajamos Es un pendejo Ah, que bien No era así Ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Cristian Ya nos habíamos presentado La verga Ya volví a llegar a donde mismo Así me gusta No Quédate ahí Guerra Sí, quédate Rápido, rápido Si es por aquí o qué Ándame, es el chile Una pared Una pared Una pared Yo los screamer infinitamente Déjalo, déjalo, déjalo Pero ese no es un screamer Nada más salió de repente Ok, ya abrí la puerta Esta es a por donde subía Que no daba acceso Y ahora sí ya tenemos acceso Es la parte superior Del canal Este debe de dar A la otra parte superior Ajá Esta es la oficina Ajá Hay que ir para acá Hay que ir para acá Acá es donde ponemos a la reina Entonces de aquí Bajar y subir Lo hará un poco más Y aquí solo es eso, no hay nada No, no marca ni balas Ni nada Sí, camino Sí, camino Déjenme Es por aquí Por ahí No te pases de ñonga, no Por ahí Está la otra puerta abierta Debajo ya No, chingasme Aquí están los dos güeyes Que ya maté Me paniquí Me he hecho Coca Bajo la presión Ok, ya nos regresamos Para aquí Venga, que robó Ah, brinqué Ah, ¿qué? ¿Qué pedo? Ah, la verga Me mató Eso tengo miedo No, no Tengo miedo Tengo miedo Ahora sí Dijiste Compadre Que seguro Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Yo diría Que la reina Y la torre Estaban de cara Entonces Van aquí La reina Ay, güey, me culie Espérate Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Yo diría Este y este de cara Este y este de cara El alfil Ahí sí va el alfil Aquí va la reina Va la reina Es que Si es la torre Es un alfil Pendejo Por eso no ponen Este Este es un peón Y este Ahí se debe de quedar Es por eso Idiota Por eso no van Porque La reina Y el alfil No van Pero Creo que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Y diría Que la reina Y la torre Estaban de cara El alfil No puede ir aquí El caballo Sí Salta la torre Como quiera Una pieza más No Bueno Seguiremos buscando Seguiremos Informando Aquí no Hay que seguir Ahorita De momento Ya podemos avanzar Todo eso Vamos a ir y volver Hasta ahorita La única pieza Que hemos encontrado Es la de la reina Estas balas Aquí las quiero Película Hasta que no lo use Hasta que no lo use La cinta La cinta A aislar Por favor Por favor Para Por favor Para Por favor No 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 hay aquí Monstruos No te vas a dar No te vas a dar A la verga Ratas También Me alegro De haberlo visto Ya ve A ver Algo Esa llave Llave es la que Nos ha de dar La torre Nada Bajas Bajas Activaría Algo Vamos a ver No con la manivela Sino con la Pulsera Pulsera ID Requerida Para acceder Al gran vía Pulsera Pulsera ID No hay nada Marcaría un punto Marcaría un punto Un punto donde se tendría que usar la llave en la oficina O la oficina Bajar Caminar para acá ¿No? ¿No? Bajar Bajar Casiado de andar en el agua Pero Tocará Bajar ¿Qué tanto hay que bajar? Más Pero Por la Derecha Bajar Bajar Leimos Para acá Para acá Limux Limux Este Es Acción Arriba Estamos muy naranjas ¿O qué? Yo veo Ven Ahí Están esperando No dejen Salvar En el nido El nido Hostia ¿Qué ha pasado? Si se las patas Tende la luz Mija Y debe Activa algo Y se activa algo Y se activa algo A ver Que traigo No activa nada Tengo que bajar Tengo que bajar Por ahí Ay cabrona Ve no te pases De ñonga Pendejo Que pendejo Mira por ahí Estás armando mal Tú El caminito La oficina Ahí Perterero El rey Ahí ya fui Partí inferior Canal Subidor Canal Yo digo que O sea Aquí Subió Y mira Hay que ser ahí En la sala de control ¿Todo bien? Y voy a ir Acá Perdido Ahí donde Pierdo El tiempo No he pensado Nada Voy a ir O sea Tengo que bajar Si Voy a bajar Y tengo que caminar Para acá Después de que camine Para allá Si voy a agarrar Este Voy a agarrar Para acá No wey ¿Cómo voy a subir Al medio? Por aquí Bajo y Vengo por acá Ok 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 Le subió la presión Ahí esa madre Es en el corazón ¿No? Tac Ahí en la cabeza ¿Cómo salió? Aquí Aquí Al sacud Al sacud Lo pasamos Esto ya lo pasamos A otra cosa Quería piratearme Esta Ya Pirateo esta Acabo que no Ah Las llaves Pendejo ¿Para qué las quieres? Un pendejo Haciendo una llave Agarra cosas Acabo que no son importantes Mucha llave Mucha llave Para eso Era Gracias Lástima Está perfecto Y acá ¿Qué hay? Nada más Una cámara De inyección De agua Y ahorita Volvemos Por ahí Se A ver ¿Será que lo tengo Que abrir? Es un ascensor ¿No? ¿Ascensor? Sí Me va a llevar A salida Bueno Me va a llevar A otro lado Por ahí Vamos a acceder Nuevamente En un futuro Yo digo Que esa madre No se quita ¡Chinga tu cola! Sí Esta es la torre Sí Pedazo De pendejo Que pendejo De veras Todo lo que hay Ya pues Vámonos a la ñonga Ya la quitamos Que pendejo Al rato Te digo Si la gente Me deja Porque quiere Y como vuelvo A llegar ahí Sin llegar ahí Cámara Desde la mediana Por aquí Tengo cámara Inferior Canal Por el agua Más rápido Madre Me pone nervioso Que ande así Mejor ya cuando Andemos de Polichías Mejor Que me quiten Que me quiten Las nervios Ok Otra vez leé Porque no me lo memoricé Seguro que La torre Y el caballo Van en la misma pared Pero No juntos Entonces La torre va aquí Listo Ya está Ahora tengo que ir Por la del rey Que sería la pieza Que me falta La recojo Pendejo Verdad Si me la puedo traer ¿Dónde está? De aquí abajo No es para allá Si yo de aquí abajo El agua Está para abajo Si wey Si es eso Si es Puñetón La ocupas También ¿A poco crees Que que O que Gratis Baja Aquí Si ya huevo Treinta Es una Andale Aquí Te tiras Por puñetón Por culo Subir Por aquí No puedo Aquí sí Mucho ruidazo Aquí no Donde vi Las balas Están Dechito Balas que Realmente No ocupamos Creo que pues Sencillamente No se ocupan Nos subimos Aquí Ahí no hay Nada Ajá Ajá Un poco Una idea Es Literal O sea Esta no sé Es que les parezca Tomarla Literal Así Largarnos Al pauque Como llegué Me puedo Regresar Correcto Ya tengo Todo Ahora vamos A poner Los enchufes El agua Con caca Let's go Let's go To the water With Pupu Swimming With The Pupu Vamos 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 Si es por aquí Agarro por este camino No hay nada No salgo No salgo De ningún Lado Si agarro por este Me tengo que regresar Por la derecha Digo no Si vamos para arriba Ir a por este Digo que si Padre Y aquí estamos Otros Vamos Abrí De donde quite Por aquí puedo pasar Si no Pongo Pongo El rey Los Son de chingados Ando Si por ahí Nos bajamos Y le damos la vuelta Si Si Así como vas Vas bien Papi Es el que los está mareando Para que Caigan en mis mentiras Ahora Una hora Dando vueltas Al pendejo Así fue este Este Gayplay Ok Ajá Ajá Por allá Y por allá Por la izquierda Bien raro Venimos por aquí Nice Venimos por aquí Recto Nos vamos Ay me dan ansias Pasar por ahí Me da mucha cosa Ya están todas las piezas Disculpen Pendejes Por qué ahora Esto no es mi fuerte Nos dimos cuenta Seguro que aquí va La torre La reina Porque el alfil Queda enfrente ¿No? ¿Esto era el fil? El fil El peón El rey No 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 El caballo El caballo El caballo Va yo Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared El alfil Y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban Ah Vengo La torre si va aquí Este No va aquí Que estabas de cara Con la torre Jugas aquí Aguanta Vamos a ver Vamos a ver Ah La de las llaves Ya la sé 4 balas Carga Ah no Porque es azul Es la palanca No hay corriente Me decía algo Que me trajera Las ácidas Es que solo son Tres tiros Y pendeja Tres Mita pendeja Pero solo son Tres tiros Aquí Préndele Esto Lo que veo Ah no Ah no Por donde me salgo Por donde me salgo Por donde me salgo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué culié? ¿Qué culié de amadre? ¿Qué culié de amadre? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué, hijo? ¿Dónde me quedé? Dime, por favor, que fue cruzando Ah, sí Ay, joder, a ver Bien hecho, pendejo Nada más Apenas me curé Tengo una sorpresa para ti Así era A ver, esto pendejo Tengo que ser igual Vamos por más Vamos por más, vamos por más Aquí Vamos, vamos, vamos Párate, 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 párate Correle, mija, córrele Mamita, mamita, dale rápido Chiquita, chiquita Vamos a repetir ¿Qué hace? Perro desgraciado La chingada Tengo que tenerlo allá No, no, no Párate Es que hace para acá Ay, cabrón Mente estúpida Estúpida Se pescó Se pescó Se pescó Lo siento Lo siento, Shari Estoy tardando demasiado Hago lo que puedo, pendeja Un poquito más Un poquito más Y terminamos Prometo Volvimos, subimos Y era aquí No era por allá Era aquí Darlo Al fin Cinemática El ojillo ¿Qué estás haciendo? Vengo a ayudar Shari Shari tiene un implante No puede salvarlo Estás de coña Eres su madre Ven aquí No lo entiendes William sigue y fuera Y si no lo detengo Asco Se acabó la conversación Ya, qué asco que sea así O mames Espera Espera Puedo tratarla En mi laboratorio No está lejos Mami No hay tiempo No hay tiempo O morirán millones No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo ¿Por qué me importa? Porque eso hacemos las personas Ayudamos, apoyamos Realmente Laboratorio ¡Al laboratorio! Aquí no hay ¡No, pendejo! ¡Quítate! Deja mi cable en paz Por aquí es un basurero Estaba cargándolo ¿Dónde está el chico tranvía? ¿Cuál fue la pendejada que activamos? ¿Y quito una de las piezas? Espérate Sí, activamos una pendejada Superior Sal a estar La descansa Vamos al tranvía a ver qué pasa ¡Ah! La pulsera la trae la niña Todo irá bien Esto sí es cierto La pulsera la trae la niña Ya casi estamos Ya llegamos Ya me la iba a llevar a dar un volteo Genial El tranvía Ya huevo es Vale Aquí Vamos allá Aguanta un poquito ¿Vale? Te vas a poner bien Vale He de mirar bien No hay marcha atrás Posiblemente deje algo No salga hasta el destino final Posiblemente deje algo ahí en la madre Esa que no me subí Me la dio mi hermano ¿Y traía mentiras? Da buena suerte No sé qué haría sin ti ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo Y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre No le importa Pero... Hey Sherry, ven Aguanta, ¿vale? Próxima parada Néstor Tranquila Te tengo Vamos Dice que vamos a volver a optarlo Vamos a curarte Aguanta Sherry Todo irá bien Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran de todo Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran de todo Por su seguridad Espera hasta que las puertas se abran de todo Bienvenidos al Est Disfruten de su visita Un chingo al laboratorio Bien Estoy cada vez Cada vez más lejos de llegar Al laboratorio Tiene que haber algo por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser esto Tiene que ser Más es de explorar poquito Y aquí está todo Tiene que ser Vamos a dejarlo aquí Listo Hasta aquí la dejamos Hasta luego 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 Hasta luego